Espectaculares, espectaculares las cigalas que nos regala hoy el Cantábrico. Fijaos qué maravilla, esto es un boli que no ha caído porque sí ha caído aquí para que veamos el tamaño de la cigala. La cola es como el boli y la cabeza, o sea, es más larga con patas y todo. Son cigalas que son todas de más de 200 gramos, hay alguna de medio kilo, y algo inaudito, no se suele ver esto, y menos de estas aguas nuestras tan cerquita, tan buenas y con este saborazo, porque esta cigala tiene un sabor increíble. Están según llegan de la mar directamente, sin aditivos ni nada, o sea que es normal que se empiecen a poner un poquito negras por la tripa en unas horas. Es normal, porque es la naturaleza sí, pero si quisierais conservarlas, comerlas hoy a mañana tranquilamente, y si no al congelador, en el congelador se van a conservar igual, igual. Y mirad qué colas, o sea, es que están increíbles. Han venido en tres formatos, en gordas, estas son a partir de 200 gramos, en colitas, pero vamos, colitas, que ya os digo, como la palma de mi mano, colas increíbles, y en tamaño más chiquitín, que no es pequeño, eh, o sea, que me llegan al codo, eh, mirad. Pero son más pequeñas que aquellas, estas son entre 100 y 200 gramos, seguro. O sea, que tienen unas cigalas increíbles. Así que nada, para el que, o la que no hagas a juego, o celebro el día del padre ayer, aquí viene, para hacer un detalle maravilloso. ¡Olé! Y voy a empezar por la esquinita esta, porque si no, tanto paseo, un marisquito de siempre. Nuestra asercia, gamba, langostino, almeja, romosa, hermosa, si queréis completar una mariscada, porque hoy es hoy. La gambita de San Lucas, recién llegada también, que hoy ha venido, hermosita también, muy bonita. Y un poquito de todo, el mejillón, etcétera, pescadito, chicharro, hoy son más grandes que ayer, eh, hoy yo creo que tienen quilo y medio. Casi todos, habrá también de quilo, eh, pero espectáculo. El lenguavo este está muy bonito, el bacalao, cogote, cococha de bacalao, musarrita de ración, lenguavo hermoso, y los salmonetes pequeñitos divinos, divinos. El gallo de más de quilo. Y las cigalas, yo estas os las recomiendo sin duda, sin duda, abrirlas por la espalda. ¡Paula! Porque se van a hacer antes, se va a hacer la parte, por la plancha digo, se va a hacer antes la parte de la cabecita, y queda muy rica, muy crujientita, así, a la plancha. Mediana de Anzuelo, y también cocidas, eh, cocidas en un momento. Estapo negro, como de quilo, cravas, verdel, increíble, también estamos, ya sabéis, a tope. En el momento del verdel, en la costera, el gallo un poquito más pequeño, pero también llenta, filetes, los cogotes, o y las colas de merluza, increíble, sabidón, la anchoita, muy bonita, muy bonita, y aquí también, eh, vamos en temporada, las colas de arrastro, que también están muy bien, y los gallitos, también, súper, súper, fresquísimos. Muchos son chatos, como podéis ver. Y el soldadito, súper bonito, también. Así que, cogotitos de merluza, mirad. Y el saldito blanco, que está muy bien, de especial. Pues nada, que hoy es miércoles, que disfrutéis del día, y hasta mañana.